Si ese hombre no es tu esposo, no está bueno para comer. Si tú quieres aplaudir, tú aplaude. Si esa no es tu mujer, firmada con papeles, no la mire, que no es buena para comer. La fardita se ve bien, pero esa fardita está intoxicada. ¡No! ¡Cuidado con lo que comes! Es que hay cosas que envenenan, intoxican. ¡Cuidado! Y a las jóvenes, le hablo ahora, a las jóvenes, a mis muchachitas, a las adolescentes, a las jóvenes, que el diablo me las quiere hacer fracasar. Mira, yo te ato, diablo. Y yo declaro que esos espíritus que andan por ahí diciéndote, hay una prueba de amor. ¿Qué prueba de amor? ¿Qué prueba de amor? ¿Qué clase de infilio de Dios mío es ese con el que tú te comunicas? ¡No! Tú estás llamada a ser íntegra. La que te quiera, el que te quiera a ti, óyeme bien. El hombre que te quiera a ti, que te valore. Que te lleve al altar. Que te proponga ser su esposa. ¡Tú tienes valor! ¡Tú tienes valor! ¡Tú tienes valor! Pero yo sé, yo sé bien que también estoy hablándole a hombres, hombres de Dios que se están tratando de guardar. Quizás no mucho, quizás no la generalidad, pero el Espíritu Santo me dice que tengo que decir esto. Hombres que están tratando de hacer las cosas bien para Dios y se encuentran con diabla vestida de cristiana por ahí. Queriendo acelerar malas cosas. Pero mira, dile a la que te queda al lado. Mírame el favor. Dile, vamos a cortarle la cabeza a Goliat, pero sin piedad. Dígaselo. Dile, cortale la cabeza a todo Goliat. Que te quiera desenfocar. Y te quiera hacer fallarle a Dios. Señora, mire, al pecado no se le tiene piedad. Y si usted tiene que cortar relaciones, cortar gente, por serle fiel a Dios, hágalo. Porque el cielo te va a aplaudir por eso. Y si tú lo crees, di conmigo. Gloria a Dios ahora mismo y dale un aplauso fuerte al Señor. Escúcheme, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Oiga, y que era agradable a los ojos. Ay, agradable a los ojos. Cuánta gente mirando cosas que no tiene que ver. No le he tocado, pero es agradable a los ojos. Y ya como la información me entra por los ojos, se va mi cabeza. Estén en mi corazón. Y aunque quizás no lo he tocado, ya lo veo. Y dentro de mí lo armo el cuadro. La Biblia habla de un adulterio en el corazón. Así es que si tu mirada se está desviando a algo que no le agrada a Dios, voltea la cabeza. Escucha lo que pasa. Tú tienes que saber, ay Dios mío, que un mal pensamiento se ataca con un buen pensamiento. Que la intención de pecado, una tentación, se vence haciendo un acto de justicia. Oye bien, cuando el enemigo te quiera avergonzar, dile, el que vas a salir avergonzado, vas a ser tú. Porque yo no voy a cambiar mi primogenitura por un plato de lentejas. Si hay alguien aquí que pueda aplaudir, que lo haga ahora. Que lo haga bien. Oye bien, oye bien, ella vio que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Qué fue lo que hizo? Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Necesito que usted oiga esto. Todo el que se embarra de pecado, quiere embarrar a los otros. Todo el que está mal, quiere hacer que usted también esté mal. Le voy a decir una cosa, escuchen lo que le voy a decir. Es de grandes, cuando se falla, decirle a los demás, yo fallé y no te quiero ver a ti en el error que yo cometí. Pero eso es malicia. Tú sabiendo que tú no estás bien, queriéndole pasar ese veneno a otros. Así hay gente que son chismosas y le quieren poner al otro también, en el mismo espíritu. En el espíritu de bochinche, de inconformidad, dile a tu vecino, si no es de gloria, no me hables.